y hola chicos chicas soy jesús del programa muse ya me conocéis y hoy voy a enseñar un juego de magia si un juego de magia que van a dejar a la gente flipando alucinando sorprendido vais a poder utilizar esta magia para interactuar con otras personas en la distancia no hace falta que la persona esté cerca tuya ahora que no podemos con el coronavirus te vamos a luchar con contra el coronavirus con el distanciamiento puedo sorprenderos igual que yo ahora estoy aquí en casa y vosotros en el cole o en casa no sé dónde estáis podéis voy a intentar sorprender vosotros podéis grabar vuestros vídeos y sorprender a otras personas o hacérselo por videollamada o de alguna manera sin necesidad de estar cerca uno del otro estáis preparados para ser mini magos y minimagas pues bajamos a ello 3 de interés de este tendente de mira o leo cómo podemos hacer esto mira vamos a hacer un juego de magia con una moneda una moneda acróbata la veis aquí pero no sólo acróbata sino que esta moneda ha vivido cosas súper más cuando yo era pequeño tenía ocho años mi padre me hizo un juego con un lacasipa luego lo hizo con una moneda y me aprendí este juego y con este sorprendido a un montón de gente él le llamaban las monedas acróbata y el brazo mucha mi brazo mucha sabes lo que es esto para meter las monedas dentro de la noche en este caso mi padre se imaginaba que tenía una rajita como de una lucha y metía la moneda dentro y yo me quedaba con la boca abierta alucinaba no me lo podía ni creer lo que él hacía era coger la monedita ya esta acrobacia y luego la frotaba con el brazo al frotarla con el brazo mirá llegaba un momento que la moneda desaparecía a veces se cae no pasa nada lo que hacía era frotar la frotar la frotarla hasta que la moneda se iba desgastando y parecía que se metía dentro del brazo bueno no siempre le salía la primera a veces frotaba 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 y frotaba hasta que la moneda se desgastaba a ver ahora a ver a ver y conseguía desaparecer eso sí lo que sí que logró mi padre era hacerle aparecer como en el sobaco mirad a no en este no a no en el otro a no había desaparecido por completo bueno que os habéis sorprendido seguramente algunos se ha quedado flipando un maravillado pero esto no es todo no es un vídeo solo para que os lo pase igual sino para que aprendáis magia recordad varias cosas para la magia hacen falta normalmente objetos cotidianos facilitos de conseguir por ejemplo en este caso una moneda y ganas ganas y ganas de practicar y de ensayar yo tengo aquí un espejo entonces ensayo delante del espejo vosotros podéis hacerlo también delante del espejo mirad vamos a practicar primero esto que se llama coinroll vale es así coinroll que es una moneda que va rodando por los dedos cómo se hace atentos podéis conseguir vosotras y tener la mano pequeñita una de 20 céntimos de 50 céntimos seguramente salga genial lo que se hace es se coge con el índice y el pulgar el pulgar la coge y la lleva a esta parte del de a esta palanca vale esta parte y la deja apoyada sobre él así como en equilibrio luego levanta el dedo corazón se levanta un poquito y empuja de esta manera popa y se queda ahí arriba en el corazón luego el anular y por último se cuela en el meñique cuando cuela en el meñique el pulgar la recoge por abajo así y la vuelve a llevar y vuelve a hacer otra vez lo mismo y así puede hacerlo rápido las veces que quiera queda muy guay la gente se queda sorprendida y después lo intentan lo intentan lo intentamos sólo podéis intentarlo también en casa y me manda hay un vídeo practicando esto que puede quedar muy guay y el juego de magia cómo se hace cómo se hace pues sentido hay una pequeña trampa en un momento que lo voy a explicar contáis la historia que queráis yo he contado un padre me hizo este juego de pequeño que es verdad pero sólo puede inventarlo la que queráis esta mano la mano izquierda se apoyan los dedos en la nuca en el cuello de modo que la derecha frota pero no frota así porque así se está viendo la moneda frota así para que no se vea en este momento la deja caer o a veces tal cuenta una película de que se cae la recoge con la mano izquierda se ponen los dedos y la derecha coge la moneda la izquierda vuelve al cuello y volvemos a hacer la deja caer una segunda vez cuando cae una segunda vez la vuelvo a recoger con la izquierda y luego con la derecha la cojo vuelvo a dejarla caer y esta tercera vez hago una trampa atentos todos muy atentos como la recojo con la izquierda la dejo en los dedos y finjo que la cojo ahora no la cojo mira hago así de mentira entonces en este momento giro la mano hago así parece que la tengo que no la tengo llevo es la mano izquierda con la moneda al cuello froto 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 y antes de desaparecer la quito la mano del cuello hago esto para que se vea que esta mano está vacía desaparece por completo venís aquí ahora mismo está en mi cuello vale no sé si sabrá la dejamos caer hacia abajo hacemos así está no está no está ha desaparecido normalmente se cuela por aquí abajo vale si tenéis la camisa por aquí se va a colar hasta ahí y no le va a pasar nada ha desaparecido de la gente alucina y haber conseguido vuestra súper súper mágica vale que toca ahora pues vosotros tenéis que hacerlo o se echáis fotos practicando o el más valiente o la más valiente se graba un vídeo se lo pasa al profe o al aseño y me lo hacéis llegar y en el próximo vídeo os pondré al final del vídeo para que se vea que vosotros hay trabajado súper bien nos vemos pronto